En esta tarde, recuerden que el bate cocido está cumpliendo su cumpleaños número 17 y la radio del bate cocido es su cumpleaños número 3. Música Y nos encontramos justamente festejando en esta muestra que se llama La Mía, que es la Muestra Integral de Arte, donde intentamos justamente, bueno, mostrar lo que el Centro de Trabajo Popular Mate Cocido ha ido produciendo en estos 17 años de trabajo aquí en la comunidad. Música El proyecto de la orquesta ya lleva 6 años. En todo este tiempo ha tenido, bueno, sus etapas. Este tipo de emprendimiento tiene como una especie de evolución natural y tiene su tiempo. Música Y con este repertorio nuevo, nuestro proyecto es salir ahora de gira. Tenemos muchas invitaciones y ya estamos ahora animados para salir y mostrar afuera lo que hacemos. Música Y con este repertorio nuevo, no es tan solo la orquesta, no es tan solo el teatro. Tiene la biblioteca, tiene la radio, tiene la orquesta. Ahora van a haber talleres de canto, de percusión, de viento. Música Música Mate Cocido tiene básicamente tres áreas de trabajo. Una es la de parte de comunicación popular. Y bueno, después tenemos toda la parte de música, acá donde tenemos, bueno, esta orquesta. Y después, bueno, se hace todo lo que tiene que ver con el área de teatro. Todos estos años se ha hecho muy grande. Se ha ampliado mucho el campo de trabajo. Y bueno, lo que implica nuevos desafíos de articulación también. Y por ejemplo, el área de audiovisuales ahora filma la orquesta, produce contenido audiovisual. En la radio estamos con un programa. La radio también comenzó su transmisión hace tres años, un 9 de julio, que es cuando el Mate Cocido cumple su aniversario. Hemos podido armar una programación muy variada. Programas para niños como Cuentos para Rodar, programas ambientalistas como Por Mi Tierra. Parte de lo que es la lógica también de mi programa, que se llama Por Mi Tierra, es que nosotros estamos por formar jóvenes reporteros del barrio. O sea, les vamos a enseñar a que hagan reportajes, entrevistas, que sean nuestros ojos del programa en todo el barrio. Nos gusta porque nosotros tenemos un programa llamado Los Chicos del Mate, que es donde nosotros hablamos sobre cosas de niños, así. O sea, para nosotros el objetivo más importante y es que la gente se apropie de estas herramientas, no como es la de radio. Que la gente la sienta suya y que encuentre ahí un canal de comunicación. Y bueno, y eso es así. Entonces a todo el mundo le planteamos el desafío que todo el mundo pueda hacer radio. Eso es lo importante, que la gente del barrio dé su mensaje, que pueda decir lo que piensa, que no se lo estigmatice, como decir, bueno, es un barrio de las fueras de San Miguel de Tucumán, es esto, esto y esto y esto, y que se lo conozca por eso y eso y eso, que generalmente los medios masivos, digamos, como Canal 8, Canal 7, La Gaceta, solamente muestran ese costado del barrio. Una radio en el barrio va a ayudar a que se transmitan todas las actividades que tiene el barrio. La verdad que son emociones encontradas, todas positivas. Eso puedo decir, mucha felicidad, la alegría de la permanencia, la alegría de, bueno, de contacto con el barrio, de sentirse, bueno, parte del barrio como lo somos y de ver que aquel sueño que comenzó hace tanto tiempo se hizo realidad porque se trata de esto, de seguir caminando y de ir hacia adelante con todos estos proyectos que nos llenan de satisfacciones. ¡Gracias!